Naturaleza en estado puro. Coincidiendo con el final del verano austral, el glaciar Perito Moreno vive estos días su cíclica ruptura natural. Un espectáculo único que aglutina a miles de turistas en la Patagonia Argentina. El fenómeno es provocado por el desprendimiento de enormes bloques de hielo por la presión que las aguas del lago argentino ejercen sobre un dique natural que el gigante blanco va conformando en su lento avance. Esas presiones agrietan el glaciar hasta formar un arco que termina por derrumbarse, ocasionando un rompimiento de características espectaculares. Situado en el campo de hielo patagónico sur, la tercera concentración de hielo más grande del mundo después de los polos, el Perito Moreno tiene unos 200 kilómetros cuadrados de superficie, similar a la de la ciudad de Buenos Aires. Mide 60 metros de altura, equivalentes a un edificio de 20 plantas, y es uno de los pocos del mundo que se mantiene estable pese al calentamiento global. Al ser un proceso natural, cada ruptura es única. Un proceso que en otras ocasiones ha durado entre tres a cuatro días y que, según fuentes oficiales, no se producía desde el 2012.